Yo estoy... Estoy harto de ahí, decepcionado. Porque carmelo, pochica. Qué bonito va a ser ese animal. Lo tengo que ver otra vez. Y hoy si me voy a quitar, me voy a quitar bien todo. No, pero que pochica. Una parte es carmelo y la otra, la malla, la cómoda. Vas a decirle bonito y que hermoso y que con vos me caso. No es que sería demasiado, ya eso es... Demasiado, ya pochica. Si yo hasta donde me considero o no me considero tan mal. O sea, tan fea yo pues. Qué gracia, man. Es una... Vil de gracia que la María le haya pensado eso. No me lo perdone. Eso sí. Mi amor. Y hablando de... Mi amorcita. Hablando de... Hablando de tener más de gracias, María. Y que a usted tanto que le gusta que yo me le siente así, mi amor. Y por qué no se quiere dejar pues. Mi amor. Tengo mis motivos y son muy grandes y usted ya lo sabe. No me esté a tocarlo, Mariela. No, 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 no. Me habéis despreciado un beso, mi amor. Sí, la desprecio a usted porque lo... Usted ya sabe. Yo, mi amor, yo no sé por qué usted ni llegó a dormir. Yo solita a dormir, mi amor. Viera cuántas faltas me hizo. Yo le preparé el cafecito, lo estuve esperando. Le hice unos tamalitos, mi amor. Y usted no llegó. Usted no llegó, mi amor. De los que a usted le gustan, de los totopostes, de los duros. De esos le hice, mi amor. De las de masas crudas. Tengo mis motivos, Mariela. Y ese chocolate le había preparado también, mi amor. Esperándolo. Y una sopita de pollo. Le había preparado. Esperándolo. Y usted nunca llegó. ¿Por qué es así conmigo? Yo hubiera preferido el café, mejor. Yo el chocolate. Usted sabe que no me gusta. Sí, sí. Le había hecho también cafecito. Cafecito del que a usted le gusta. El de oro. Ve ese, mi amor. Pero mire, Mariela. Quísteme las manos de encima. Mira, está combinado. Andamos, ve, mi amor. Usted ya sabía que yo sí me iba a vestir. Mi amor. Después de todo lo que ha dicho por ese indio fiero de Carmelo. Que ahí viene. Carmen. Ay, ay, ay. No lo mencione. Que ni he podido dormir. Ni he podido dormir pensando en eso. Por favor. Pensando en Carmelo. Que la almita va a andar. Mi amor, mi amor. Por eso yo tenía tanto miedo. Tanto miedo, mi amor. Tenía yo a estar yo solita. Ahí en la casa. Ahí en la casa. Porque dije yo. Ay, va a andar el espíritu. El espíritu. Lo decía yo, mi amor. Sí, el espíritu. Hasta en espíritu me sale. Sí, mi amorcito precioso. No, Mariela. No, Mariela. No, Mariela. Hablemos, corazón. No, Mariela. Y no hablando estamos, pues. Pues, pero aquí yo no quiero llegar a ninguna solución con ustedes. Que usted diciendo que, ay, qué bonito que yo con vos me caso, mi amor. Tan es que bonito. Sí, yo me casé con usted, mi amor. Pues, sí, pero él quiere casar con Carmelo. Qué bonito. Sí, Carmelo. No me lo mencione que tengo miedo. Miren, miren, qué es eso. Qué es eso. Qué es eso, mi amor. No sé. Hay que seguir allí. Yo tengo miedo, mamá. A mí también. Deberíamos... Deberíamos de apoyarlos, mi amor. Si los dos tenemos miedo. Sí, mi amorcito. Mi amor, no permita que yo mire usted esos labios irresistibles que tiene, mi amor. Me encanta, me encanta, mi amorcito. Por favor, no sea tan arisco porque anda así tan bravito. Pues, mi amor, si usted así sonriendo se mira más hermoso. No me gusta verlo enojado, mi amor. Por favor. ¿Me puedo sentar? No. Yo me quiero sentar en sus piernas. Bueno, en las que parecen. Mi amorcito, mi amorcito, mi amorcito. Debe quieta por Mariela. Por culpa ya me caí de aire. Por mi culpa, ve, y que usted se me anda corriendo. Porque usted, yo no sé por qué, pero yo no lo veo. Es que, es que Mariela, a usted cómo se le ocurre andar diciendo cosas así de este hombre. Ay, René, lo que pasa es que... ¿Y qué quiere que piense yo entonces? Ah, no, sí que no. Y una alma, una alma que tiene. Es una alma la que anda en pena. Una alma que usted le lleva hambre diciendo todas las cosas de él. No, tanto que se diga así, no, pero pobrecito, carnetito. Ay, pobrecito, pobrecito. Pobrecito. Mal. Pobrecito, me da la... Quiero a un macuaro. No, mejor a quien quieres, ¿y para qué va a ir a pelear? Claro, yo quiero ir a buscarlo. No, hombre, mejor a quien quieremoslo. Yo quiero buscarlo, vamos. No, tampoco, no lo estoy ayudando. Yo quiero ir a buscarlo. Vamos. VavIs, yo quiero buscarlo. Pero para qué vamos a ir pues? Vamos a buscar macuaro, vamos. Vamos, vamos, vamos a la casa. No. Vamos, vamos Carlos, yo quiero verlo. No vamos. No, Carlos. No quiero buscarlo. Nada de la botella. ¿Estás cantando? ¿Va o qué es tuyo? ¡Cabla! ¡Señale que respeto! ¡Ya! ¡Que veo! ¡Mi mujer! ¡No! ¿Dónde te has visto? ¡Dame! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Pase de ver! ¡Cabla! ¿No lo has visto por ahí? ¡Yo no lo he visto! ¡Cabla hombre! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Cabla! 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 ¡Ahí lo está! ¡Estamos sencilla! ¡Ven como esta perre mujer! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Yo no quiero pelear con usted otra vuelta hombre! ¡Yo no quiero pelear! ¡Yo no quiero pelear! ¡Me diente! ¡Aaah! 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 ¡Cabla! ¡Para! ¡Este anda boludo! ¡Aaah! ¡Perecho hombre! ¡Aaah! 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 ¡Yo no quiero pelear! ¡Agarre el hombre! ¡Para que el hueá recibe todo en calle! ¡Para usted! ¡Aaah! ¡Yo no quiero pelear! ¡Le digo! ¡Aaah! ¡Anda quitando a su mujer! ¡Oltima que no va a venir buenocito! ¡Orfe! ¡Ya! 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 ¡Perece pues! Chica, este ya me está enojando ya Venite pues No estaban en paz Venite pues Vaya vecino Venite pues Venite pues Venite pues Venite Esa es la gran bulla Esa es la gran bulla No, pero no, ahí te dejo los chupitos Ahí te dejo No Mira la bulla Venite bello Yo no quería pelear No quería pelear Ay Dios Y para eso era para qué quieres que te vayas a buscar Ay, tengo que ir por una hora No quiero pelear Yo quiero pelear Yo no voy a hacer Venite pues Venite pues Venite pues Ya chupito, ya déjalo Ya, hasta no se meta, les digo Ya déjalo Ya te fue Véjese pues Véjese pues Véjese pues Véjese pues Véjese pues Véjese pues Ni levantarse pues ¿Véjese ahorita Lo voy a aprovechar? Lo voy a aprovechar Si quieres que me metiera con alguien que Pusiera Pelear Sí como yo ahorita ¿Qué también? No, cabrón Yo no No, cabrón Quieres pues se va por pelear ¡Chocéamela! Este hijo cuya me va a morder y me va a dar rabia ¡Quiero pelear! ¡Ya pues! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero pelear porque se vuelve a parar y me dice que no estoy llevando Ni siquiera que pudiera pegarle y me espera que se enoje su pelule ¡Dale! 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 ¿Pero me quedó? ¡Dale! 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 ¡Andate antes que te mate! ¡Vete! ¡Vete antes que te termine! ¡Vete antes que te termine! ¡Vete! ¡Dale! Te voy a dar rabia cuando Emilio quería pelear con pachín y polule ¡No! ¡Que nada! ¡Es que es una persona muy fuerte! ¡Como siempre! ¡Porque siempre! ¡Nadie! ¡Pero! ¡Ni mi papá no distró! ¡Ni mi papá no distró! ¡Bien! ¡Órale! ¡Ni bien! ¡Ale a trabajar aquí en Franca! Está muerto, está fallecido, enterrado, sólo anda el alma, ambulante mi amor Pobrecito Menchito, ni al entierro pudimos ir de Menchito, el puro calaquito, y yo le digo esas cosas que me casi todo, porque yo sí insultaba, fíjense, le decía viejito cascarrabia, le decía viejito tostadito, y todas esas cosas que yo le decía, él me va a venir a asustar, y por eso yo le digo a la almita de Menchito que es bien guapo, porque allá anda ambulante, mi amor. ¿Quién va? ¿Y cuál alma de cuál? Menchito está fallecido, está muerto, en el cementerio, no sé si en el cual está, pero que está muerto, está muerto, y yo lo sé todo, yo lo sé todo, hasta aquí, él lo mató todo, soy yo. Pues fíjense, para aclararle bien las cosas, usted no sabe nada, usted no sabe nada, lo sé todo, lo sé todo, usted no sabe nada. ¿Por qué? ¿Quién lo sé, pues? ¿Y qué muerto? ¡Ay, almita de Menchito, disculpe! ¡Cállese, hombre, de esta, que hay alma de no sé qué, que hay que... ¡Alma y no hay anda ambulante entre la brisa! ¡Mamor! Sí, no está muerto ese viejo tostado. No, va a estar muerto. Y, no, yo lo he visto, pues. Menchito, disculpe. Yo lo he visto, ¿y sabe qué? Y me tiene valor de engañarme con una persona que ya está muerta, no digamos que con él, que está vivo. Por eso está vivo. Está vivo, no, mi amor. Yo lo he visto, hombre. Mi amorcito, mi cariñito. No me está tocando. Mi cariñito de rosa, mi amor. ¿Por qué se va, pues, mi amor, Rene? ¿Qué se va, pues, mi amor, Rene? ¿Qué se va, si Menchito está muerto? Rene, mi amor. Rene. Rene, no se vaya, Rene. ¡Rene! Ay, este Rene, ve. Se va y me deja como siempre a mí solita. Se va a quedar así. Pobrecito el Menchito. Y a ver dónde estará la tumbita de él. Y dice que está vivo. ¡Eh, Dios, tostado, está vivo! ¡Mi amor! ¡Mi amor, venga! ¡Le voy a cocer café! ¡Le voy a cocer café, mi amor! ¡Le voy a dar un pan de María Luisa! Rene, ¿dónde está? ¿Por qué te fuiste? No voy a llegar a dormir otra vuelta. ¡Lista voy a dormir! Laurita. Laurita. Ya no me quiere, Laurita. Ya no me quiere, Rene. ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Mire, ahí le dejé pintados los labios, mire! Laurita, ya no me quiere, me quede sola. Solita, solita. ¿Quién le voy a cocer de aquí para allá? ¿A qué le voy a poner sopita de coco? ¿A mí? ¿A usted? Sí. ¿A qué acaso? ¿A qué acaso? ¿Era capaz de tomársela, Laurita? Yo no le he hecho ajo ni le he hecho cebolla. ¿A qué acaso? ¿A qué acaso? Sí, yo sí. Ay, Laurita. Por eso decía yo que siempre usted va a ser mi amigo. Y donde quiera que yo... Por eso yo la cuido a usted. De todas esas viejas cacatúas que me la quieren andar molestando. La señora sigue guay. Ay, no, Laurita, pero... El es que... Él dice que yo... Es porque no puedo ser finadito. Está finado porque... Sí, pero... Aparece que el bicho... Porque lo mató. ¿Quién lo mató? El roto lo tenía. Un roto lo tenía. Ay, este niño me hace pasar unos momentos tan divertidos. Hola. Y usted se me hace pasar a ver tu semilla, pero lindísimo. Por favor. No me manta. A mi niña el agüito no me le va a hacer nada. El asesino. El asesino. Hay que tener cuidado, si no... ¿De qué están hablando? ¿De qué? ¿Se mató el pobre Carmelo? No saben quién fue, ¿eh? No, no. Sí, sabemos. No sabemos. Lo sabemos todo. ¿Usted lo mató? Fue el señor Varela, fue. Él fue el que lo mató. ¡Ton! Él fue. ¿Allá? ¿Allá? Allá lo oí yo que estaba hablando. ¡Ton Carlito, Laurita! No, Laurita, no, Laurita. No, Laurita. Tranquila, Laurita. No, Laurita. No. Real.